Vamos a probar. Pues está extraño. Ah, no, espérense. En esta ocasión, Luisillo el Gordillo se aventura por las tierras del Medio Oriente hasta el lejano país de Irak. ¿Qué delicias comerán por sus calles? ¿De qué manera su gastronomía callejera nos hará engordar? Eso es lo que vamos a averiguar. ¿Qué mejor manera de empezar con este video que con un buen kebab? A ver, el kebab realmente es de todo este lado del mundo, no podemos decir que es solamente de Irak. Pero lo que distingue a estos carnales en la cultura kebabica, llamémosle, es que estos brothers nunca paran de comerlo. Estamos grabando este video tal vez a las 9 de la mañana, ¿desayunan kebab? Y a ver, 9 de la mañana tal vez ya es tarde, estos brothers desde las 6 de la mañana, 7 de la mañana, antes de un té, antes de una fruta, un buen kebab grasosito, carnosito. Por tan solo 1.500 dinares, un dólar. Nos dan, vean acá, la carnita sabrosa en su pancito. Incluyen las aceitunas, el jitomate, la cebolla, el pepinillo. Muy completo, todo por un dólar, gran, gran precio. Y bueno, aquí mi carnal vende de todo tipo de banderillas, realmente puede ser la carne que sea, a la hora que sea, y les enorgullece. Así como que entre países del medio oriente medio se hacen bullying y es así de, ah, esos comen un buen de carne. Y ellos, sí, sí, porque somos fuertes, por eso es de la fuerza de nuestro pueblo, por la carne. Les enorgullece muchísimo. Entonces, bueno, vamos a probar. Provechito, melafia, tantito este. Agarramos con todo y pan. A ver, pues miren, no hay mucho que comentar, sinceramente. Un kebab, una carne molida. Ahora, no es carne de vaca, es carne de borrego. La carne de vaca sí se come aquí, pero es mucho más común el borrego. También en Irak se come pollo, por supuesto, pato, cerdo en lo absoluto. Es un país islámico, no encuentras cerdo. Y búfalo, toman, por ejemplo, la leche del búfalo o la búfala, como quieran llamarle. Aprovechan al animal de otras maneras, pero comer el búfalo no es tan usual. Pues, ahí lo tienen, carne molidita, muy sabrosa. Buena para empezar un día, miren, de manera pesadita. Por tan solo un dólar. Vamos a ver qué más nos encontramos. Chequen este sopón, se llama Lab Labi. Es básicamente una sopa de garbanzo. Me dicen que esta es muy representativa, muy única de mis carnales de Irak. Porque aquí en el invierno se pone frío, de verdad, frío, frío. Y esta es la sopa que usan para mantenerse en calor. Pero, a ver, ojo, no nada más la comen en invierno. La comen en verano, aunque estemos a 45 grados centígrados. Se toman su té hirviendo, se toman su sopa de garbanzo hirviendo. Esta belleza cuesta mil dinares, solamente como 70 centavos de dólar. Y te la sirven, vean, así con tu pan, con tu limoncito. Claro que sí. Entonces, veamos. Le ponemos nuestro limoncito. Claro que yes. La meneamos sabroso. Cortamos un pedacito de pan para poder acompañarla. Uf, está hirviendo esto. Vámonos, provechito. Está riquísimo. A ver, en Latinoamérica comemos similar la sopa de garbanzo. No hay mucho que describir, es el típico caldito. Pero me gusta todo lo que representa y que, sin importar que esté el solazo como ahorita, estos carnales se la empacan. Ahora, les quiero contar algo interesante. Me fijé que nuestro carnal del puesto de Lab Labi está tatuado. Tiene, de verdad, varios, varios tatuajes. Esto es bien normal verlo aquí en Irak. Muchísima gente tatuada. ¿Por qué es que esto es interesante? Pues verán, este es un país árabe, es un país islámico. En la mayoría de los países musulmanes es considerado algo malo, algo haram el tatuarte. Porque la ideología detrás de esto es que tu cuerpo realmente es como propiedad de Dios. Entonces, como que tú lo estás rayando, lo estás arruinando. Muy entre comillas todo esto, ¿ok? Pero es un poquito la ideología. Aquí en Irak, a ver, no nos metamos mucho en por qué no es mal visto. Simplemente no se considera como haram, como que es un pecado. Y sí, de verdad, es normal ver a personas tatuadas. Y no es como que los esconden, Ana, te los enseñan, grábalos, tómale foto. Entonces, ahí está, miren. Sopa de garbanzo y cultura de tatuajes para todos ustedes. ¿Qué más quieren de Luis y el Gordillo? Por tan solo mil dinares iraquís, menos de un dólar, como 70 centavos de dólar, venden por todos lados en las calles estos sándwiches de falafel. A ver, el falafel no se tiene que explicar qué es. Es este garbanzo, mezcla de garbanzos frito, completamente vegetariano. Y aquí es bien normal que te lo vendan en esta presentación de sándwiches, ¿ok? Con el pan estilo pita, llamémoslo. Le pueden poner recurri encima, le pueden poner lechuga, le pueden poner mezcla de berenjena, frijoles, salchicha adicional, lo que sea que el cliente desee. Este de verdad se ve en todos lados, es como de lo más típico. Es como un buffet, ¿ok? Come lo que quieras, pero adentro de tu sándwich, adentro de tu emparedado. Y vean, la forma del sándwich, vean cómo es. Me gusta muchísimo, ¿ok? Provechito, sándwich de falafel de 70 centavos de dólar. Está buenísimo. Es una locura que por tan poco dinero puedas comer tan bien. Con esto te llenas y te llenas bien. Le puedes poner lechuguita, le puedes poner de todo. Incluso diría que es relativamente nutritivo, si no estuviera tan frito. Sabroso, suculento. Vamos a ver qué más nos encontramos. Vean eso. Es bien chistoso que en Irak no te dejan pagar luego las personas. De verdad, son muy generosas. Muy, muy generosas. Intentamos pagar, no se puede. Por supuesto, no se puede estar haciendo un video de comida callejera sin un buen té. A estos carnales les encanta el té a todas horas, en todo momento. Esta, de hecho, es una casa de té muy tradicional. Te ofrecen aquí también raspados, jugos. Es como lo que es, es como lo típico. Y bueno, a ver, el té es realmente en todos los países del lado asiático. Como que cruzas a Asia y ya todos los países es té a todas horas. Lo que distingue a mis carnales de Irak son dos cosas. Una, miren cuánta azúcar le ponen. De verdad, esto no es té con azúcar. Esto es azúcar con té. Súper, súper dulce. Y les encanta, ¿ok? Entonces lo meneas acá. Sabroso, suculento. Y número dos, otra cosita que también los distingue es cómo se lo toman. Te entregan la tacita hirviendo, pero hirviendo, hirviendo, hirviendo. Entonces la manera de hacerlo es, vean, los hirves primero en el platito. En el platito ya circuló, ya se enfrió tantito. Un soplidito leve. Y vámonos, vean cómo está humeando acá. Y acá me lo tomé sin ningún problema. Una tacita de té te la venden bien barata, como a 10 centavos de dólar, 20 centavos de dólar. Y a ver, aprovecho ahorita que estamos en el norte de Irak para contarles un dato interesante. Podemos ver aquí a mi carnal Hassam, que por cierto es el dueño del té. Habla tantito inglés mi carnal. Y podemos ver que su tono de piel es mucho más claro. Igual su color de cabello es como más rubio. Estas características en las personas de Irak cambian mientras más al norte del país vas. Por ejemplo, si entras de repente ya en la región de Kurdistán, las personas incluso llegan a ser blancas, tienen el pelo rizado, más claro como el mío. A mí en las calles me han llegado a decir así como de Kurdistán. O sea, como que no creen ni que soy europeo, ni latino. Creen que soy de Kurdistán porque es la apariencia de las personas. Más al sur del país son más morenos, el pelo más lacio, la barba mucho más oscura. Sí, es algo que a mí me parece muy interesante y aquí con mi carnal Hassam. Súper bien, bien ejemplificado. Pues bueno, saludcita, saludcita. Un buen tecito siempre te recupera suculento. Oigan y a ver, vean, esto no es comida para nada. Para nada es comida, ¿ok? Pero pues creo que está interesante meterlo aquí. A la gente en Irak les encanta regalarte cigarros en la calle. Yo la verdad ni fumo, ¿eh? Les soy muy sincero, yo no fumo. A ver, lo tolero, le doy un golpecito y lo tiro. Pero como que son tan insistentes en darte un cigarro y por todos, por todos lados. Que es como de, pues bueno, échamelo. Entonces le das las dos y listo, lo tiras. Como que siento que estar en Irak te forza un poquito a fumar. Eso es bien curioso y no es ningún misterio. La gente aquí fuma muchísimo. El cigarro es baratísimo. Compras cajetillas por 50, 60, 70 centavos de dólar. Y los fuman así, el tamaño este, el delgadito. Les gustan también los mentolados. No es comida, pero más o menos se relaciona con el tema culinario, social. Porque en los restaurantes, adentro de restaurantes fuman. Adentro de los taxis, adentro de en todos lados. Sí, sí, el cigarro es muy, muy emblemático. Miren, ya este no es un video de Luisío el gordillo. Es un video de Luisío el fumadorcillo. No fumen, es malo, es malo. No fumen, pero es un dato cultural muy interesante. Vean lo que les digo. Mi carnal nos acaba de dar otro. Nos acaba de dar otro. A cada rato te dan cigarros. Safe ya empezó a fumar desde que está en Irak. Tú no fumabas, ¿cierto? Sí, no, no, Safe no fumaba. Y ahora ya, sí, yo tengo el que grabamos. Ahorita ya me dieron otro. Difícil no fumar aquí. No sé, es algo cultural. Recalco, no fumen, no fumen. Por tan solo mil dinares también, ok, precio popular aquí, venden esto en la calle que se llama Shelham. No es una papa. La verdad no sé qué tipo de tubérculo sea. Busqué ahorita la traducción. No la encontré como tal. Pero es este tubérculo muy similar a la papa. Que aquí nuestro carnalito le echa miel o le puede echar sal, ok. Dependiendo de si lo quieres como tipo postre o como tipo salado. Se supone que este es muy bueno para el estómago. Como que te asienta sabroso, como que te cae bien. Vamos a probarlo, ok, por tan solo mil dinares, de igual manera 70 centavos de dólar. Vamos a ver, vamos a probar. Ah, está hirviendo esta vaina, eh. Está muy, muy caliente. Pensé al principio que eran como manzanas, pero no, no, no. Es como un tipo de papa, algo así. Ah, caramba, qué chistoso sabor. A ver, sabe, yo lo describiría como a un durazno salado. Como que tiene la textura en la boca de un durazno. No es realmente duro, es como un poquito aguadito. La piel se siente duraznosa, pero es salada. Incluso aunque te la bañen de miel y lo remojo sabroso de miel. Doy la mordida, lo dulce de la miel desaparece en el primer bocado y de ahí salado. Este está raro. Este no puedo decir que me ha encantado, la verdad. Mentiría si les digo que me voy a pedir uno de estos por gusto propio después. Pero está sabroso. Y este sí, para que vean, se siente súper nutritivo. A ver, ¿saben qué es? Ya, ya le agarré, ya le agarré. Es un nabo, totalmente es lo que es, es un nabo. Qué manera de comerlo. La verdad no me ha encantado, pero miren, a estos carnal les encanta. Vean esto aquí, nuestro carnalín. No deja de vender, no dejan de llegar las órdenes de su nabo sabroso con miel. Y a ver, hora de endulzarnos tantito el paladar. Estamos en medio de un mercado lleno. Vean esto, de verdad es un mercado lleno, lleno, lleno. Muy acaudalado, mucho movimiento aquí. Y bueno, te venden para endulzarte el paladar. Unas cuantas, a ver, llamémosle los panes dulces de Irak, ¿no? Venden acá como si fueran churros. La verdad es que son churros. El famoso hoyo de dona. Pero lo que los hace diferentes, como un poco únicos, es que los bañan, de verdad los bañan de miel. La gente aquí en Irak come muy dulce. Por ejemplo, al té. Tú pides un té normal, le echan chacha, dos cucharadas de azúcar. Todo les gusta muy dulce. El café igual, papa, le echan muchísimo. Eso explica por qué bañan los panes en miel. Entonces vamos a probarlos, vamos a ver. ¡Ah, caramba! Es bien como duro. No, no, es lo que es. Es un pan bañado en miel. Es bien chistoso porque la gente no más agarra. Se pueden ir sin pagar. Todos pagan, todos pagan. Pero podrían ir sin pagar. Te venden tres por 250. Que esto es baratísimo, no sé. Como tres pancitos por 20 centavos de dólar, algo así. Está barato. Pues miren, ¿qué les digo? Muy dulce para mi gusto, muy, muy, muy. Agarraste un churro, le hiciste así en la miel, lo dejaste cuatro horas y vámonos. Es lo que es. Pero miren, el azúcar para seguir el día. A ver qué más nos encontramos. Vean, esta es una bebida que está por las calles en todos lados de Irak. Ellos le llaman nada más leche o crema, pero le ponen sal y limón. Básicamente lo que es, es el ayran. Este lo consumen en muchos países. El más fuerte, donde yo he visto que lo consumen, es en Turquía. Le llaman el ayran, que viene siendo como un yogur agrio, así sin nada. Estos brothers le pusieron más sabor, le ponen sal y le ponen limón. Un vaso así, completo, te lo venden como en 30, 40 centavos de dólar. Vamos a probar. Pues está extraño. Ah, no, espérense. No, después de un rato sí te llegan unas notas chistosas. A ver, es que primero es como un yogur muy agrio, muy, muy agrio. Y ya al final, te llega esta sensación como que te refresca la garganta, como que te la abre. Tal vez por eso les gusta, porque de verdad, ahorita llevamos grabando un buen rato otras cosas. Tenía yo la garganta ya cansada de tanto hablar. Y esta cosa siento que me la está abriendo. El abre gargantas, le han de llamar mis carnales. Tal vez por eso les gusta. Vamos a ponerle un poquito más aquí. Veo que así le hacen, ¿no? Me sugirieron ponerle un poquito más. Sí, mientras más sal, más limón le pones, más te abre la garganta. Tal vez por eso les gusta, porque la gente en Irak la verdad es gritona. Es como... Es ruidoso todo, yo creo que lo pueden escuchar, ¿no? Por todos lados. Son gritones, yo creo que se cansan la garganta y esto les ayuda a descansarla. Está sabroso, está suculento. Sin duda ha sido una aventura llena de placer gastronómico y de deleite para nuestros paladares. Cuéntanos, ¿cuál ha sido tu preferido? ¿Algún platillo se parece a uno que vendan en tu país? Puedes dejarlo abajo en los comentarios. Gracias por haberme acompañado, nos vemos en unos días con un video nuevo.